si alejandra dime cómo se dice que en inglés escenario pero escenario como mija como los de los cantantes o en una película así en general las secas no no sí 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 por supuesto que sí sé yo soy el maestro de inglés lo que pasa es que fíjate que la palabra escenario tiene muchas definiciones y sinónimos se me fue la señal pero qué bueno que hiciste la pregunta mija porque me acabas de recordar de algo que por cierto todos le tienen que agradecer a su compañera para mañana por favor de tarea cinco palabras que no entiendan en inglés las traducen y las vamos a exponer aquí enfrente en el pizarrón ok incluye por favor esa palabra de escenario para que lo podamos repasar juntos y bueno así ya terminamos la clase que les vaya bien y nos vemos mañana y y y y Gracias.